El chuchito, ah? El chuchito viniendo desde donde? El chuchito viniendo desde donde? El chuchito viniendo desde donde? El chuchito primero El chuchito primero En Holly? Lo voltea Holly? Que tal Versus? El chuchito 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 aquí en dm de vip ahí realizando torneos s4 vemos que ha pasado a la final una chica que de nick holly no hotly hotly y hechuchito conocido como luisiano luisiano a combiar que chiquita ahí está una final por un póster acá dicen que si luisiano pierde la van a hacer ruptura versus hotly y so great hotly está por allá concentradísima hotly juega juega 19 segundos se viene se viene qué pasa y moja y coca y qué pasó jellucito más palabras nada 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 sin comentarios está llorando bien hotly felicitaciones hotly bien jugado bien jugado a quien dm dea